Con la firme idea de que todo el proceso de planificación turística integral de Andalucía debe nacer de la participación y la co-decisión, se crea el Plan Director de Promoción Turística 2013-2016. Un plan cuya presentación ha contado con los principales agentes del sector implicados en la elaboración de dicho documento. La presentación del Plan de Promoción Turística de Andalucía supone, por lo tanto, el primer hito dentro de una serie de presentaciones que se irán sucediendo en los próximos meses, hasta completar este llavero que hoy cuelga su primera llave y del que en breve colgarán todas las claves del futuro desarrollo turístico que entre todos y todas hemos diseñado para nuestra comunidad. Se trata de un plan elaborado por el personal interno de la Consejería de Turismo y Comercio con la colaboración y la implicación de representantes del sector turístico. Pero además, cuenta con otros aspectos innovadores como la cooperación de los diferentes patronatos provinciales, la responsabilidad de realizar una evaluación y seguimiento del plan o el hecho de que sea realista, flexible y adaptable a la coyuntura económica. Una serie de mejoras, por lo tanto, que da continuidad a la estrategia de marca que tan buenos resultados ha venido dando a Andalucía en los últimos años, a la vez que optimizan un proceso de planificación adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades del sector. Y todo con el fin último de promover la complementariedad de la oferta andaluza a través de experiencias únicas, optimizando la rentabilidad económica y social de la industria turística. En definitiva, este plan, junto con todos los demás que componen este proceso de planificación turística integral de Andalucía, supone también la materialización de una forma diferente de hacer política turística. Una política que se asienta en los pilares de la coordinación, de la cooperación, de la equidad, de la codecisión y de la apertura. El Plan Director de Promoción Turística 2013-2016 se inició hace un año en la Conferencia Estratégica de Torremolinos, donde se sentaron las bases de todos los planes que se encuentran en elaboración. El Plan Director de Promoción Turística 2013-2016